¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo un mini haul. Son de unos botines que mandó una tienda. Así que son cuatro, pero hay un producto que todavía no llega, así que voy a estar haciendo solamente con lo que tengo ahorita. Así que vamos a abrir. Es una caja grande que me mandaron, pero adentro de la caja hay cuatro cajas. Ahí está. Bueno, es esta caja que está aquí y son botines. Así que les voy a sacar el primer zapato. Son botines como para esta temporada de frío, así. Acá tenemos la primera. Bueno, estas cajas pienso yo que así me van a servir. El primer zapato es este. Todos, todos, todos los zapatos que me han llegado vienen en una bolsa con un material muy suave. Ahí está. Todas me vienen así. Y el primer botín es este. Este de acá es negro y se estira. Se estira un poco. Pero es bien así apretado. Este de acá es en la talla 24. Y está completamente nuevo porque ven que aquí está con su plástica. Me gusta porque es bajito. Oye, lo manché. Es bajo, el taquito es bajo y me gusta que sea así en punta ya que afina un poquito más los pies. Este de acá. Creo que esto se puede utilizar con, no sé, con diferente ropa. Pero este de acá está bien bonito. Este es en negro completamente. Pero no es de un material gamusa ni nada. Es como elástico. Se ve como un material elasticado. Y en la parte de adentro tiene esto de aquí. Bueno, es para que no pierda la forma, ¿no? El zapato, ¿ves? Si no se pone así. Pero me gustó mucho este. Yo después les voy a estar haciendo un pequeño recuadro aquí. Para que ustedes vean cómo es que se ve el zapato. Igual el zapato viene de esta misma manera. Es lo bueno, ¿no? Porque así te llega en buen estado. Y ya no se te va a estropear. Este de acá me gustó mucho. Se ve bien bonito. Porque siento que estos zapatos no cansan. No cansan porque estos de aquí sí son taquitos chiquititos. Y bueno, ahora vamos con el otro zapato. Voy a dejar la caja aquí. Porque esta caja sí me va a servir. El otro zapato es este. Este de acá me gustó mucho. No me había acordado que había elegido este. Pero la verdad que está bien bonito. Nunca había tenido estos botines. También vienen así. Y estos botines son con taco ancho. Y la parte de abajo me gustó mucho. Es de un jebe. Creo que eso también te protege a que no te vayas a resbalar. Tiene una pequeña plataforma. ¿Cuál es este zapato? ¿Está por acá? Es que ojo, yo les enseñé estos zapatos. Y bueno, me gustan estos. Porque tienen, aparte de pasador. Tienen una correa. Pero solamente la correa es de adornito. Porque en la parte de acá atrás tiene un cierre. Y en la parte de acá adentro es así. También igual te viene con papel adentro. Para que no pierda la forma el zapato. Pero este zapato de aquí es el que me gustó mucho. Porque siento que es más así, más casual, sport. No sé cómo le llamen. No es tan elegante como el otro botín. Pero este me gustó mucho. Como que hay varias maneras de que lo puedas combinar. Que lo puedas, no sé, pueda lucir de muchas formas. Así que... El otro zapato viene igual. Ahí está el otro zapato viene igual. La verdad que estos son mis favoritos y huelen a nuevo. Lo he visto cuando estos zapatos huelen a nuevo. Ah, verdad. Y lo que me gustó también que aquí trae unos detalles. No sé si son... Son como unos angelitos. Tiene unos angelitos aquí, miren. No sé si se logra ver. Pero no sé cuál de ellos sea su favorito. Pero por ahora ese zapato está siendo mi favorito. Vamos con el otro zapato. Este, el tercero. También son unos botines. La verdad que esa tienda tiene... No es tan variada como las otras tiendas. Me gustan más los... Lo que más me gustó fueron los botines. Porque los vestidos no me agradaron mucho. Pero los zapatos, estos zapatos sí me agradaron. Estos son unos botines mucho más chiquitos. En el caso de que no te guste tan largos. Y este es de gamosa. Es bien suavecita. Y este de acá lo puedes usar con un pantalón jeans. Que a veces son unos pantalones jeans pegaditos y altos. Eso puedes utilizarlo. O también con unas bandas, no sé. Pero esta está bonita. Bien bonita. Y el detalle de acá me gustó. Porque trae un labio. Creo que la tienda se llama Balancea. Ahí está. Y también acá. Así incluso estos zapatos siento que ni cansan. Porque... Ay, no puedo sacarle. No puedo sacar. ¿Está listo? Está bonito, ¿no? Estos de acá me agradaron bastante. También. Estos también se han convertido en mis favoritos. Desde que lo vi me gustó mucho. Porque en color negro puedes combinarlo con diferentes... No sé, diferentes... Diferente ropa. Ajá. Como dice Juan, el negro combina con todo. Y eso de ahí me gustó. Lo que me gusta es que todos los zapatos vienen en buen estado. Están bien cuidados. Te los mandan en perfectas condiciones. A mí me gusta mucho eso. O sea, es bueno que también... Ver cómo es que te mandan cada producto. En este caso te mandan con cada bolsa por separado el zapato. Y te ponen esta otra gamusita por acá. Ahora vamos con... El último. El último zapato. Ahí me viene en esta caja rosada. Y son estos. También son unos botines. Pero son de estos colores. Este color. Esta de acá es un color un poco más como... Nude. Es como un nude. Parece un beige. Pero no es un beige. Esta de acá me gustó. Porque trae... Es como unas blonditas. Y es pequeña, ¿no? Es un botín. Un mini botín. Chiquito. Y esta de acá me gustó también. No sé, la verdad siento que lo puedes combinar con muchas. Porque sabes cuando me fui a una tienda que se llama Shimamuri. Me fui a probar zapatos. Vi parecidos a estos. Pero sí me gustó cómo se veía. Porque al principio como que no te animas. Pero cuando ya te los vas a poner. Los ves puestos. Se ve diferente. La parte de la suela me gustó. Miren, trae una... Una chica. Hay una chica que está parada con un vestido. No sé si se logra ver. Aquí atrás. Y tiene un jebecito. Como que te frena. Así es que para que no te vayas a resbalar. Porque ustedes saben que estos... Estos taquitos a veces resbalan. Y creo que eso sería todo. Me han gustado bastante los botines. Me han gustado, ¿verdad? No sé cuál de ellos sea su favorito. Pero a mí me gustaron todos. Todos, todos los zapatos. Porque se pueden combinar. Se pueden usar con muchas cosas. El último... El otro producto no me llegó. La verdad que me dio mucha pena. Porque yo quería que sí me llegara para poderles hacer el video completo. Pero como ya estoy a poquitos días de viajar. Ya se me hace difícil que me lleguen las cosas. Así que estos zapatos de aquí están bien bonitos. Me gustaron por la blondita que tiene acá. No sé cómo los llegarían a usar ustedes. Tal vez me darían una idea. De cómo los poder usar los últimos zapatos. Pero están bien bonitos. Y bueno, mis favoritos han sido estos. Estos zapatos han sido mis favoritos. Así que chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó mucho los zapatos. En cada zapato que les he estado enseñando. Les voy a estar dejando un pequeño recuadro con el zapato ya puesto. Para que ustedes puedan ver cómo es que luce. Porque es diferente cuando tú lo ves y cuando ya te lo pones. Pero lo que a mí sí me gusta son los zapatos en punta. Antes no me gustaban porque lo veía súper raro. Pero ya después le empecé a agarrar el gusto a los zapatos en punta. Así que espero que les haya gustado, chicas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.